Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Alcaldía de Managua y Comité de Tradicionalistas anuncian festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán y cancelan Rosa del Camino. Consejo Supremo Electoral entrega material para la verificación a miembros de los consejos electorales municipales. En el Día del Estudiante, Movimiento Universitario continúa demandando autonomía y respeto a las libertades. Llevan a cabo honras fúnebres del presidente asesinado de Haití, Jovenel Moise. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!